Punto 4 TV informa La Policía Estatal de Caminos presentó el programa emergente para el emplacamiento de motocicletas irregulares, con lo que se pretende combatir los índices delictivos. Y es que reconocieron unidades que no tienen registro, son utilizadas para cometer asaltos, robos y hasta homicidios. De acuerdo a las autoridades, la idea es emplacar unas 100.000 motos en todo el estado, con lo que se estarían recaudando más de 20 millones de pesos. Una vez que el programa tenga un avance, la Policía Estatal de Caminos realizará operativos para levantar aquellas que no hayan sido emplacadas. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, las lluvias máximas de las últimas 24 horas se han registrado en Ocotepec, Chiapas, con 49.8 milímetros, y el municipio de Tenosique, Tabasco, con 39.8 milímetros. En las próximas horas, el Frente Frío número 25 seguirá provocando lluvias persistentes con acumulados muy fuertes que van de los 50 a 70 milímetros para el estado. En la capital Villahermosa se pronostican aguaceros con temperaturas de 19 grados máxima y mínima de 17.